Podría ayudarte a encontrarlo sin... ya sabes, sin fastidiarlo todo. ¿Qué te parece? ¿Puedo pasar? Oí lo que Heindal tenía que decir. Me gustaría oírlo de ti. ¿Qué ha pasado? No era ahí. Me equivoqué. Bueno, todos cometemos errores, hijo. Liberar a Garn. Ese es de los gordos. El caos ya supura por los demás reinos. Estamos seguros en Asgard. Pero en los demás... Creo que quiero irme a casa. Bien. Si es lo que deseas. Era verdad cuando dije que no eras un prisionero aquí. Tú decides. Vete. Aclara tu mente. Sé que volverás. Pero antes de irte, necesito la máscara. No es que no confíe en ti, entiéndeme. Es por las compañías que tienes. Oh, eh... Ingrid. Por favor. Tengo que irme. Y, Loki, cuando decidas que estás listo para continuar nuestro trabajo, Hugin te estará esperando en tu vieja casa. La fastidiaste. Pero aún así, eres bienvenido aquí. Ah, y saluda a Mimir por mí. Nunca pensé que me aliviaría tanto volver aquí. Haja con todo esto. M Administración! Gracias.